¿Cómo es este? Es estresado. ¡Celda! ¡Oh! ¡Esperate! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto, Papi Joe? ¡No me digas! ¡Ah, ah! ¿Con la gráfica de Link and Weakening? Papi Joe, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Dios mío. Papi Joe, háblame, Rush. ¿Qué es esto? ¿Esto es un juego nuevo? ¿O es todo un remake? ¡No sé! ¡Papá Dios! ¡Se lo tragó! ¡No me digas que vamos a usar a Zelda! ¡Papi Joe, vamos a usar a Zelda! En el mundo de Link and Weakening. No, no, pero ya no está ahí. Esto con la gráfica. ¿Qué es esto? ¡Vamos a usar a Zelda! ¿Qué es esto? ¡Celda de Ego! ¡Esto es nuevo! ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Esto es nuevo! ¡Papi Joe, ¿qué pasa, brother! ¡Qué es lo que hay! ¡Qué duro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tienes un juego de Zelda! ¡Oh, hay magia! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, hay magia! ¡Sí, sí, sí! ¡Dime, dime! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué? 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 ¡Qué cool! O sea, ¡guau! Ok, ok, ok Ok ¡Guau! Es como... ¡Minecraft! ¡No! Por favor Con este horto de kingdom ¿Qué es? ¿Loco, qué es esto? Ahora ve claro ¡No me digas que te lo llevas! ¡Qué cool! ¡Oh, shit! ¡Mano, no puedo creerlo! ¡Qué frikin' cool! ¡O sea, hello! No, papi, no, esto es otra cosa y con Zelda ¿Qué, qué? ¿Qué twist? ¡Qué duro! Viene un Switch Lite nuevo de Zelda ¡Qué lindo se ve eso, mano! ¿A qué le ganan en versión de Zelda? ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí yo era un duro! ¡Mamma mía!